de la ciudad de Macorís. Iniciamos en San Francisco de Macorís, demarcación que aún cuenta con el mayor porcentaje de letalidad del virus. El mercado municipal continúa provocando preocupación por la inobservancia a las medidas dispuestas por las autoridades para frenar la enfermedad. Joani Paulino nos amplía desde San Francisco. Buenas tardes, Joani. Gracias, buenas tardes. A pesar del temor a un nuevo brote, por COVID-19 en el mercado municipal de San Francisco de Macorís, las aglomeraciones constantes y el poco distanciamiento físico preocupa a las autoridades de salud. Para algunos ciudadanos, las mascarillas constituyen un simple adorno, pues se desplazan ignorando su correcto uso. Las labores productivas se desarrollan con toda normalidad, mientras las autoridades insisten en la importancia de observar las medidas sanitarias establecidas por salud pública. Entienden que la unidad colectiva y la conciencia ciudadana ayudarán a mantener estadísticas estables en el número de contagios. En el boletín de las autoridades de salud pública este viernes, se registran tres nuevos casos por COVID-19 en la provincia de Duarte. El número de defunciones se mantiene en 86. Desde San Francisco de Macorís, de Telenor, para Noticias SIN, Joanny Paulino. Joanny, gracias. En Santiago, un amplio operativo coordinado entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, dejó como resultado unos 300 vehículos retenidos. La gran mayoría supuestamente pertenece a conductores que tenían en su poder documentación que alegadamente les autorizaba a circular en la ciudad en medio del toque de queda. Para sorpresa, según las autoridades, esos permisos eran falsificados, por lo que procederán judicialmente contra esos ciudadanos. En Montecristi hay preocupación por el aumento de casos que este viernes ascienden a 38. Con esta información iniciamos un recorrido con nuestros corresponsales. Buenas ciudades de San Fernando de Montecristi. Para un total de 38 casos positivos de COVID-19. De acuerdo al Ministerio Público, unas 205 personas han realizado trabajos comunitarios en la alcaldía y el cuartel de la policía, mientras que 82 apresados han pagado multas para un total de alrededor de 125 mil pesos por violentar el toque de queda, en tanto que una sola persona fue apresada anoche. Las autoridades instan a la población a que mantengan el distanciamiento. Es toda la información. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Les habla Frerman García desde este municipio Constanza, con las informaciones respecto a esta ciudad. El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, en visita a este municipio, hizo entrega de lámparas ultravioletas y mascarillas a la dirección del hospital doctor Pedro Antonio Céspedes. Los rayos ultravioletas y la luz ultravioleta que emanan del sol, podrían ser perfectamente utilizables como germicida. Y por tanto, la luz ultravioleta, en efecto, mata virus, bacterias, hongos, con lo cual genera un espacio de prevención. Estaríamos ahorrando tiempo en lo que es la desinfección de las distintas áreas del hospital con la actual. Nosotros, de una u otra manera, tenemos que tener los pacientes conformes. El expresidente, al hacer la donación al personal médico del centro hospitalario, reconoció la labor de los profesionales de la medicina durante la pandemia del COVID-19. El comportamiento, la conducta del personal sanitario en la República Dominicana. Y he dicho, en otros lugares, que en caso de ser favorecido con la voluntad popular, en los próximos comicios del 5 de julio, haría un acto especial de reconocimiento al personal médico de la República Dominicana. de la cárcel pública de este municipio. Se preguntan sin tener respuesta de cómo llegó la enfermedad a ese lugar, pues hace más de tres meses que no permiten la entrada al interior de la cárcel. Si ellos hace mucho que cerraron ahí, no sé cómo fue que eso pudo haber llegado ahí, porque los familiares hace tiempo que no visitan a esa gente. Cuando viene a ver si se puede contagiar, estando ahí, yo lo que le pido a la autoridad que hagan un deber con esa gente que están ahí, si lo pueden sacar de ahí. Miren que las autoridades tomen las medidas, pues están alarmados ante los 32 casos del COVID-19 detectado en el penal. También sugieren que si es necesario el traslado de los internos, se proceda para evitar un contagio masivo de los más de 600 reclusos. Este jueves, el Ministerio de Salud informó de 23 nuevos casos de COVID-19 en la provincia. Se desconoce el centro de aislamiento al que fueron llevados los 32 reclusos que dieron positivo al COVID-19 tras ser sometido a dichas pruebas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se les habla Héctor Abreu, casado desde Azoa de Compostela. 14 personas se sumaron a la lista de contagios la mañana de hoy en esta provincia. Ante esta situación, diversos sectores están pidiendo del Ministro de Salud Pública que esta ciudad sea intervenida. Claro, es preocupante. Es preocupante porque eso va increciendo, aunque uno no lo note o no lo sienta. Eso va increciendo constantemente. Por lo tanto, hay que buscar la forma de poner un stock y las autoridades están para eso. Azoa requiere una intervención desde antes de la pandemia porque Azoa no tiene sistema seclocal, Azoa no tiene agua, Azoa no tiene servicio sanitario. Cuando no hay servicio sanitario, ningún método va a resolver la problemática de un asunto de pandemia. Mientras que la Azoa de Motoconchos en esta provincia sigue reclamando de las autoridades del gobierno ser incluidos en los planes de ayudas. Nada, nada. No hemos recibido nada. Y salimos por la mañana a trabajar y tenemos que irnos a las 10 o las 11 porque no hemos hallado nada en la calle, pasando hambre. Entonces no podemos estar en la cuarentena, desmayado del hambre allá en la caja, tenemos que tirar el cuerpo al agua. Según el último boletín, ya esta provincia registra 499 personas contagiadas, mientras que 204 se han recuperado de esta enfermedad. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Yo soy Nathanael Rodríguez y me encuentro en Higüey, provincia de La Alta Gracia. 19 nuevos casos para un total de 607 los infetados del COVID-19. Se sigue violentando las medidas, interpreta por el Ministerio de Salud Pública. La directora provincial de Salud Pública, doctora Mayra Paula Vargas, informó que en esta provincia no se está respetando el distanciamiento físico y el uso de las mascarillas. Hay algunos lugares, incluso, donde tú puedes ir y tú ves que nadie tiene mascarilla colocada, que el distanciamiento físico no existe, que el uso de mascarilla es aquí, debajo de la boca, debajo de la nariz, y no estamos cumpliendo mínimamente. Y agregó que es imposible que los casos del COVID se estén ocultando. Que es imposible que las autoridades escondan los casos, porque la gente lo dice. Cuando dice que te muere una persona por coronavirus, el primero que lo dice eres tú. Finalmente, la directora de Salud Pública, la doctora Mayra Paula Vargas, pide a la población repetir las medidas implementadas por Salud Pública. Desde el municipio de Higüey, provincia de La Alta Gracia, Natanael Rodríguez, Noticias S.I.N. Gracias a nuestros corresponsales, ahora nos trasladamos a Moca, donde residentes del barrio La Española protestaron, realizando un piquete, exigiendo así la construcción de los gaviones a ambos lados del río Moca. Los manifestantes impidieron el paso de los camiones cargando materiales a esa zona y otros sectores cercanos a la ribera. Expresaron que no están motivados a votar en las elecciones de julio, si no resuelven esta problemática. Y le recordamos nuestra pregunta de hoy en Twitter. ¿Cree usted que era necesario hacer esta declaratoria de epidemia nacional a estas alturas de la pandemia del COVID-19? El hashtag me quedo en casa viendo S.I.N. es el que usted debe utilizar a través de nuestra cuenta. Más adelante estaremos ampliando sus comentarios. No le cambien. Aprisiona acusados de clonar tarjetas del programa de asistencia Solidaridad. Además, en Nueva York firman orden ejecutiva para hacer cumplir medidas contra la propagación del virus. Tenemos un reporte en exclusiva desde la gran...